Hola amigos, bienvenidos a la cocinita de Kimberly, espero que te encuentres muy muy bien. Si eres nuevo y aún no estás suscrito, te invito a que des clic en este botón rojo, verifique si la campanita está activada y si está como en esta foto, perfecto, ya está lista para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Muchísimas gracias por ello. Hoy te traemos esta decoración de un pastel de caja modificada que hace tiempo compartí en mi canal. Aquí estoy batiendo el chantilly muy rico que también ya está en mi canal por si gustas pasar a verlo. Es muy delicioso, aquí ya está batido y bueno esta es la foto para que te guíes y vayas a ver el video si te interesa. Y aquí te muestro los dos panes de caja modificada, fresas, glacé de fresa, cerezas naturales, waffers o pirulines y candy melts porque haremos unas deliciosas fresas cubiertas. Aquí tengo una fuente con un wax paper ya colocado, mi candy melts ya derretido a punto de caramelo, no líquido ni tampoco muy espeso. Te muestro rápidamente como yo estoy aquí preparando las fresas, simplemente las sumerjo hasta que esta fresa sale completamente lisa. Es un sencillo procedimiento que te estoy compartiendo en este video, ya en un video anterior te mostré como hacer las fresas, pero bueno no quise mandar a verlos el otro video si es que ya lo vieron. Aquí te muestro el mismo procedimiento que hicimos en aquel pastel para que veas que tan fácil es cubrir nuestras fresas de chocolate de esta forma, simplemente sumergirlas una y otra vez. Y aquí te muestro el pastel del que yo te estoy hablando, el que ya fue decorado con estas deliciosas fresas. Si no has pasado a verlo y te interesa puedes pasar en mi cajita de descripción, te dejaré el link. En esta ocasión estoy utilizando el chocolate candy melts que te mostré. En otras ocasiones yo he utilizado las chispas de chocolate de las que vienen para preparar galletas. Y bueno como ves este es un procedimiento muy fácil, aquí ya están listas y ahora a refrigeración. Ahora vamos a iniciar cubriendo nuestra primer parte del pastel con el chantilly que ya estuvimos preparando. Este chantilly es muy delicioso, sé que te encantará, espero que te animes a prepararlo y lo pruebes y me digas que tal te pareció. En esta ocasión vamos a utilizar fresas naturales, ese va a ser el relleno de este delicioso pastel. Y bueno aquí está listo. Y es momento de ensamblar de esta forma muy fácil. Aquí empujaremos un poco las fresas hacia adentro, si ves que tus fresas quedaron un poco hacia afuera, antes de empezar a cubrir. Ahora empezaremos a cubrir este pastel con este delicioso chantilly sabor chocolate. Este chantilly es ideal para pasteles de mocha o pasteles de chocolate. O de igual forma lo puedes utilizar en un pastel sabor vainilla de tres leches, es muy delicioso. Y una vez cubierta esta parte de arriba, iniciaremos en la parte de los lados de nuestro pastel de esta forma. Como ves este chantilly es un chantilly muy manejable, cual utilizo bueno también en mi canal, ya tengo los tipos de chantilly que estoy utilizando. Decidí utilizar en este pastel la receta de pan de caja modificada, debido a que la persona que me pidió este pastel no lo quiere muy mojado, simplemente quiere su pan húmedo. Y bueno, esta receta es ideal para ese tipo de pasteles, cuando te los piden que no estén muy mojados. Queda muy deliciosa esta combinación de este pan. Ya que este pan tiene una textura suave y húmeda que no necesita tanta leche, para que te sepa muy delicioso. Y así cubriremos totalmente lo que será en la parte de abajo de nuestro pastel. Aquí al mismo tiempo estuve alisando con la espátula, ahora en la parte de arriba de igual forma vamos a alisar un poco antes de pasar lo que será nuestra espátula. Solo alisando un poco para que nos facilite mejor el uso de la espátula. Siempre es recomendable iniciar con la espátula en la parte de arriba, ir descendiendo poco a poco. Una vez que llegó hasta abajo la puedes ir subiendo nuevamente. Este es el mismo procedimiento y bueno, cuando te parezca que quedó muy bien el pastel, ahí puedes parar. De igual forma, en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Ir jalando lo que serán las orillas hacia el centro, de una forma muy ligera para que la espátula no retire exceso de chantillín. Tratamos de dejarle lo mejor que se pueda también. Después de haber alisado el pastel de esta forma, verifica las partes donde aún necesite que la espátula se la pases una vez más. Una y otra vez, las veces que sean necesarias. Siempre que vas a escurrir chocolate o ganache, procura siempre limar las orillas hacia el centro o dejarlas muy bien definidas, las orillas aquí como ves. Debido a que esto a veces te dificulta que el chocolate se escurra muy bien y nos quede lo mejor que se puede. Así que procura alisar muy bien esto. Ahora a refrigeración. Ahora después de refrigeración es cuando yo le coloco lo que es el chocolate escurrido o ganache. Ya en el canal ya tengo como preparo yo este chocolate escurrido y muy práctico en este bote. Te resulta un terminado un tanto profesional, espero que te animes a hacerlo de esta forma. En ocasiones cuando aquí estás viendo que retiro el bote, se tapa a veces el chocolate, pero con un palillo le vuelvo a abrir lo que es el orificio y listo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso te facilita más ya que no estás retirando con tu duya el chantilly o con chocolate o te estropee el chocolate. Bueno, esa es una recomendación. Ahora haré aquí unos rosetones, los cuatro puntos principales que siempre se recomienda hacer para que sirvan de base para los otros cuatro que serán aquí donde colocas la fruta de tu elección. Haremos también uno en medio y listo. Y aquí gajes del oficio, te voy a compartir que me emocioné haciendo este borde y ahorita te cuento que sucedió. Y bueno, espero que nos regales un like, ya que nos ayudas mucho con eso. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente paso, colocarle esas deliciosas fresas que preparamos. Estoy colocando las cuatro fresas en los primeros cuatro puntos donde realizamos los rosetones con la duya 1M. Y en los cuatro puntos restantes estoy colocando unas fresas con glasé. El glasé que te mostré en el inicio, no tengo ningún glasé en especial, todos me han funcionado muy bien los que he comprado. Y finalmente colocaremos aquí la fresa en medio. Ahora unos wafer rolls, los coloco de forma inclinada como si fuera dando un círculo o una vuelta de esta forma. Espero que te haya gustado esta decoración, es muy sencilla. Solamente coloqué fresas, pirulines y a continuación voy a colocar espringos de chocolate. Si, se me habían olvidado colocarlas, así que tuve que retirar el borde y bueno, colocarle los sprinkles. Me emocioné como te comentaba por hacer el borde y bueno, de plano se me olvidó. Pero aquí lo estamos colocando y no ha pasado nada. Y en lo que yo aquí le estoy colocando el sprinkles de chocolate, quiero darle las gracias a todas aquellas personas quienes se toman un momento para escribir unas líneas, unos comentarios muy lindos, muy motivantes aquí al canal. Muchísimas gracias de antemano por todo su apoyo, por compartir sus videos. Y continuamos colocándole aquí el borde. Utilizo aquí la duya 4B para hacer esta pequeña concha, es un borde sencillo. No quiero que se pierda lo que es la parte donde yo le coloqué aquí los sprinkles de chocolate, quiero que se vean un poco. Para realizar este borde, simplemente mantienes tu duya acostada, presionas y jalas, es todo. Procura siempre que sea del mismo tamaño la concha para que se vea mejor lo que es tu borde. Y así de esta forma, bueno, obtenemos este sencillo borde. Y bueno, aquí te muestro que ya casi estamos terminando lo que es nuestra decoración. Espero que sea de tu agrado este pastel, que tomes lo mejor de él. Como paso final, aquí estoy colocando lo que son 4 cerezas naturales. Las estoy colocando en las 4 esquinas donde iniciamos los rocetones. De esta forma que estás aquí observando, las estoy colocando para que le den otro toque. Hemos terminado de decorar nuestro pastel pan de caja modificada. Espero que te guste esta decoración, que con todo gusto te comparto. Espero que esta decoración te sea muy útil en la decoración de tus pasteles. Cuídate mucho. Y espero que compartas nuestros videos en tus redes sociales. Ya que con eso nos ayudas mucho a que nuestro canal cada día crezca más. Mil gracias. Y muchísimas gracias por siempre estar aquí presente viendo nuestros videos. Aquí algunas sugerencias de videos que quizás se relacionen o te interesen. Cuídate mucho. Muchísimas gracias por todo. Bye, bye.